y hola calianos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno gente por fin se agregó isaac de kraken al juego ya tenemos el evento exclusivo para conseguirlo vino por escudos sorteo temático como se lo conoce puntualmente tengo 158 escudos para tirar por él hay un par de dudas la gente no sabe si tirar o no porque en el vídeo pasado que si no lo vieron vayan a verlo les dije la fecha oficial de cuando sale poseidón y yo de exilia bien que me parecía raro que venga en seis días pero si el evento dura seis siete días nada más y si van a venir uno atrás del otro y además en el evento nos sacaron los cinco escudos gratis que nos dan y nos obligan a comprar escudos por diamantes que es un quilombo porque si bien yo ya guardé mucho por isaac la gente quiere que gastemos los escudos porque sabe que guardamos muchos bien desde el último evento nadie sacó a casa entonces guardamos mucho quieren que gastemos en él y que gastemos en exilia para gastar muchos diamantes para que cuando llegue poseidón tengamos pocos diamantes para comprar los pétalos que salen 3000 pétalos porque mucha gente guardó muchísimo pero muchísimos pétalos también o sea son todas unas cadenas de circunstancias diferentes programadas para que gastemos diamantes y no saquemos tantos en poseidón así que yo pensé mucho después voy a hacer un vídeo explicando de qué voy a hacer yo voy a tirar por él porque es increíblemente bueno pero en un momento estuve hasta pensando si sólo conseguir una copia de él y nada más pero lo voy a dejar para otro vídeo vamos al análisis para ver qué tan bueno es y después voy a hacer otro vídeo también aparte hablando de los tres que tenemos que son camus yoga de acuario y isaac de kraken para ver cuál es mejor de los tres pero bien vamos a analizar sus habilidades su primera habilidad su habilidad última y básicamente lo que va a hacer es atacar a todos los enemigos a todos y le va a hacer un daño igual al 150 por ciento del ataque de él y le va a aplicar ceguera durante tres segundos que es la habilidad que tiene camus donde los enemigos no van a poder acertar sus ataques durante ese tiempo que dice ahí cuando esté al nivel 2 y los enemigos estén bajo el efecto de aire extremadamente frío que su habilidad pasiva que ahora la vamos a ver prolonga la duración de este efecto de cegar perdón en 4 segundos y al nivel 3 aumenta el daño a 170 por ciento del ataque y si el objetivo está bajo el efecto de aire extremadamente frío o el efecto de congelar bien que puede ser en combinación con camus aumenta el daño de la estabilidad en 50 por ciento extra o sea que va a ser una cantidad de daño bastante grande su última y básicamente no tiene nada de nuevo realmente es una habilidad igual que la de mu bien es una igual que la de mu porque aplica ceguera lo que pasa que mu hace mucho daño a tres enemigos del fondo y éste le hace mucho daño a cinco enemigos digamos que es un poco mejor y es una buena forma de reemplazar a mu en ese sentido bien pero obviamente le está quitando el escudo de protección y la regeneración de vida pero la verdad que es una habilidad bastante bastante buena entre todo para ser última y después tenemos su segunda habilidad que básicamente lo que va a hacer es golpear a tres enemigos que tenga adelante seguramente sean los dos tanques y el que esté frente a él en la misma línea de ataque haciéndole un daño igual al 160 por ciento del ataque que es bastante al nivel 2 ya aumenta el daño a 180 por ciento que también es muy muy bueno y empieza a aplicar el efecto de aire extremadamente frío durante cuatro segundos que básicamente estabilidad es lo que desencadena el potencial de todo y saque de kraken porque todas las habilidades que leí y que vamos a leer dependen de que estén bajo este efecto para ser potenciadas dice en el estado de aire extremadamente frío se reduce la tasa de golpe en un 20 por ciento y la ganancia en común un 40 por ciento o sea estabilidad lo que está haciendo que obviamente va a potenciar todas las habilidades y los daños que ocasiona y sac de kraken sino que también va a reducir la tasa de golpe van a atacar un 20 por ciento menos y van a absorber un con el cosmos un 40 por ciento menos ya de por sí al atacar un 20 por ciento menos no van a ganar tanto como y encima van a tener una reducción del 40 por ciento estamos hablando de que va a controlar totalmente todo el cosmos del enemigo y su velocidad o su tasa de golpe puntualmente y eso lo hace uno de los mejores personajes a nivel controlador en el juego y empieza a ocupar un par de roles porque ya le puede robar un poco el rol a mu le puede robar el rol a máscara de muerte si bien máscara de muerte es muy roto podemos decir que nos ahorramos muchos personajes en una formación y eso lo que verdaderamente vale mucho y sac después el nivel 3 dice el objetivo con el efecto de aire extremadamente frío se queda en estado de congelación durante 2,5 segundos que no es mucho pero bueno ya es un congelamiento y en el nivel 4 el objetivo está con el efecto de aire extremadamente frío en el estado de congelación el daño de esta habilidad aumenta un 50 por ciento o sea que acá ya tenemos mucho pero mucho daño en una habilidad que no es la última y que es muy extraño pero la verdad que ya estamos hablando de mucho control por parte de él en golpes en cosmos con una buena cantidad de daño y una congelación que siempre viene bien después la tercera habilidad que es una habilidad pasiva dice que adjunta el efecto de aire extremadamente frío al ataque normal de Isaac y prolonga la duración de todos los efectos de aire extremadamente frío que le hagamos con otra habilidad causados por Isaac hasta 5 segundos bien lo que está haciendo acá básicamente bueno y en el nivel 2 y en el nivel 3 aumenta en 6 segundos y en 7 segundos la duración lo que va a hacer es que no sólo la segunda habilidad va a aplicar el efecto de aire extremadamente frío sino que acá ya lo tiene incorporado en su ataque básico entonces esta habilidad va a afectar los de adelante o sea los dos tanques y el que esté atrás y si el ataque básico él está tirando no sé al de la izquierda o al del centro le esté tirando a otro enemigo en particular también le va a poder aplicar el efecto de aire extremadamente frío con su básico no necesitamos esperar su habilidad de ciclo entonces las funciones y las potenciaciones de la habilidad de la segunda habilidad y de la habilidad última y ya las va a compensar la habilidad básica bien el ataque básico perdón porque ya va a estar implementando este efecto en algún personaje acá ya nos cargamos tres personajes que lo potencia mucho más pero con esta habilidad ya sabemos que el ataque básico le va a estar dándole a uno y ese por lo menos va a estar sometido al efecto de aire extremadamente frío que es básicamente de lo que depende Isaac de Kraken para que sea un personaje súper súper roto y la cuarta habilidad que también es una pasiva dice cada vez que Isaac de Kraken recupera 20% de su pv máximo disipa todos los efectos de control y de buff sobre él y aumenta permanentemente el ataque y la defensa en un 8% hasta en un 40% después al nivel 2 aplica este efecto si recupera un 16% el pv o sea si recupera menos del pv o sea que va a ser más rápido y bueno dice reduce permanentemente el daño sufrido en un 6% hasta un 30% y al nivel 3 cada vez que Isaac recupera un 12% ya acá depende de que recupere mucha menos vida se activa el efecto de Kraken que es el que le acabo de leer recién con todas las potenciaciones o sea estamos hablando de un personaje que por recuperar vida que 20% 16 y 12 es muy poco dentro de un escudo de Mu o con una Atena o con Misty por ejemplo lo va a recuperar totalmente súper súper rápido más del 20 del 16 o del 12% y esto le va a dar un montón de buffo en ataque en defensa de manera permanente y encima le va a reducir el daño o sea que estamos hablando de que encima es luchador tiene mucha vida tiene mucho ataque y con esto se va a estar aumentando el daño aumentando la defensa controlando congelando y obviamente controlando la tasa de golpe y la absorción del cosmos o sea es creo que se acaba de volver el personaje más pero más completo en efectos de control hablamos de que camus era el mejor controlador en el juego y acá y sac de kraken viene a reemplazarlo y ustedes dirán qué pasa con yoga de acuario bien yoga de acuario es un camus potenciado lo voy a dejar bien para explicar en el otro vídeo puntualmente pero para que ustedes sepan lo que pasa es que yoga de acuario apunta más a la congelación que por un lado está un poco mejor porque ya congelando no puede absorber ningún tipo de cosmo y no va a estar atacando en este caso isaac sólo reduce la absorción y reduce la cantidad de golpe pero van a seguir cargando una habilidad de un enemigo que aumente la absorción de como puede contrarrestar en la habilidad de isaac pero prácticamente isaac de kraken y yoga de acuario son dos camus super potenciados se vuelven los dos mejores controladores del juego pero isaac de kraken quizás está pensado más para controlar un grupo enemigo que sean muy rotos en habilidades y matarlo lo más rápido posible que puede ser ya acá que puede ser un saga maligno está pensado más para eso y yoga de acuario debe estar más pensado para un equipo que sea mucho daño o sea poder de daño porque por más que le baje la tasa de golpe si tenemos un enemigo que causa mucho mucho daño en estado base o con habilidades de ciclo no nos sirve tanto porque nos van a reventar igual pero si estamos hablando que hay un equipo que depende de sus habilidades isaac de kraken es una buena opción sigue siendo mejor yo creo que podemos darle un puntito más en nivel estratégico que sea mejor isaac de kraken que yoga de acuario y que camus pero pueden estar planteado para dos situaciones diferentes después con los dos primeros niveles de la club lo que hace que el enemigo está bajo el efecto de aire extremadamente frío y nuestros aliados atacan tienen una probabilidad del 20 por ciento de acertar el golpe por ejemplo si tenemos un personaje que está mareado controlado esta habilidad hace que tenga más posibilidad de acertar el golpe y además aumenta la tasa de golpe crítico al principio es en un 15 por ciento después en un 20 por ciento durante 4 segundos o sea que dependemos de que esté bajo el efecto de aire extremadamente frío para potenciar el daño que va a recibir por parte de nuestros aliados que viene bastante bien es como la electricidad que carga leo pero en menos enemigos después con su tercer el nivel de la clock dice el aire extremadamente frío reduce la tasa de dar en el blanco y la cantidad de obtener como se reduce en un 50 por ciento acá estamos haciendo que la tasa de golpe va a bajar no van a tener muchas chances de acertar golpe porque la tasa va a bajar y encima la absorción de cómo pasa de un 40 por ciento a un 50 por ciento menos de absorción acá prácticamente el enemigo va a absorber la mitad del como que haría normalmente así que ya estamos hablando de un personaje muy roto en control del cosmos y al nivel 4 dice cuando el aire frío extremo suba el nivel máximo la tasa de dar en el blanco del objetivo se reduce en un 35 por ciento acá ya tenemos un número exacto bien y la velocidad de obtener el cómo se reduce en un 65 por ciento además de que el efecto de aire extremadamente frío no se puede disipar o sea que con su clota al máximo lo que va a hacer es reducir totalmente la absorción del como del enemigo lo hacen un 65 por ciento pero ya con todas las reducciones que tenemos al principio con su clota al máximo un 65 por ciento es demasiado es prácticamente que un enemigo sea eliminado antes que pueda cargar cosmos y encima no se puede disipar o sea ya va a ser un efecto aplicable que ya nadie va a poder purificar que sería la única contra que puede llegar a tener las habilidades de isaac de kraken y esto lo hace muy roto pero ya estamos hablando de una clota al 30 que sabemos que es muy complicado de elevar pero igualmente lo hace un personaje muy roto ya de base sin su clota leviada y después con sus constelaciones activadas la verdad que se termina de romper este personaje porque al primer nivel de la constelación cada vez que lance su habilidad va a recuperar un 20 por ciento del pb perdido y que cada vez que golpe con su habilidad de aire extremadamente frío va a recuperar un 8 por ciento del pb máximo y estamos hablando de que ya con el golpe básico con dos golpes básico que de nada más va a aplicar el aire extremadamente frío va a tener 16 por ciento de recuperación y se va a activar la habilidad que leímos que se va a potenciar el ataque y la defensa de manera permanente además de que se purifica de todo efecto de control y de buff cuando recupere un 20 un 16 y un 12 por ciento o sea que con esta habilidad se vuelve un buffer automático de él mismo en cuestiones de ataques y después con su último nivel de constelación dice cuando y sac de kraken recarga totalmente el 90 por ciento del pb máximo inmuniza permanentemente a todos los efectos de control que viene re bien y aumenta el nivel de rapidez en un 70 y recarga 700 puntos extra del cosmos por segundo hasta finalizar el combate básicamente acá vamos a tener un personaje exageradamente bueno exageradamente bueno en cuestiones de habilidades en control en potenciarse y la verdad que me parece exageradamente fuerte exageradamente fuerte no sólo porque es un controlador súper completo viene a romper totalmente la línea de controladores en el juego sino que es absurdo la cantidad de daño que va a ser de base nada más bien y después con su clote leviada y con su constelación leviada se termina de volver un dios dentro de los personajes pero bueno no lo vimos en el meta a futuro pero la verdad que vale mucho la pena tirar por él así que bueno que ya nos eso ha sido todo por hoy espero que mi análisis le haya servido lo hice medio rápido lo más que pude pero acá lo tienen y sac de kraken mejor controlador totalmente en el juego yo creo que se merece este rol la verdad por encima de camus y de yoga de acuario que vinieron pero ya les dije quizás después voy a analizar bien a los tres para traerles una mejor opinión de qué rol pueden desenvolver cada uno no se olviden de dejar su like suscribirse activar la campana notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo chao